Muy buenos días, hoy vamos a preparar una tortilla de patata y como siempre la naturaleza te sorprende. No sé si pegarla o darle besitos. En fin, que tengáis un buen domingo. Hoy nos dirigimos desde Ganuza al Ojo de San Prudencio pasando por los bajos de la maravillosa Sierra de Loquis. Hola, señorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit. Je t'ai pas dansé, donc ce soir je me fais tout petit. Ella, una señorita bella, de la cabeza a los pies. Pero lo que más me gusta es cuando habla francés. Baila, baila, mamacita. Baila, baila, mamacita. De ley hasta Francia, baby, qué elegancia. Perfume Chanel Dior, baby, qué fragancia. Está rica, delicious, you look scrumptious. I just wanna be inside, feel your emotions. Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo. ¿Por qué no hablas de frente, baby? Háblame claro. En este cuento yo no quiero ser el malo. No mandes señales, vámonos directo al grano. Dime si tú y yo nos vamos al lugar lejano. Si que ese movimiento, ton, 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 ton. Je t'ai pas dansé, donc ce soir je me fais tout petit. Ella, una señorita bella, de la cabeza a los pies. Pero lo que más me gusta es cuando habla francés. Baila, baila, mamacita. Baila, baila, mamacita. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attendes de moi. Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja. T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà. Je te retiens, tu m'échappes. Silence comme un chat. Bon courage à celui qui te marie là. Je vais me contenter de t'appeler Maria. Sous le soleil de Santa Monica ou Santa Maria. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi. Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja. T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà. Je te retiens, tu m'échappes. Silencio como achat Toujours a l'affût A l'affût de quelques dineros Pas fácil d'aimer Avec un cœur derrière les balos J'ai perdu beaucoup de sang Il serait temps de me faire un galop Juste après la perro La ligne yo te quiero Se rumora que su nombre es María 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 La ligne yo te quiero Dicen que cuando llegan se quedan para siempre Que no imaginas ya una vida diferente a esa felicidad Dicen que sus ojos tienen alma Que te miran y te hablan Que nunca es rendido a sus pies Y todo lo que dicen es verdad Todo lo que dicen es verdad Dicen que su amor es fiel y puro Que es convertirse en uno Y te quieren de manera bien con... En este momento debemos subir un tramo A través de la roca Para acceder a la cueva Donde podremos observar el ojo de San Prudente Sois capaces de mucho más De lo que os creéis Y es menos difícil de lo que parece Ánimo Es verdad Todo lo que dicen es verdad Y dicen que cuando el sueño eterno les llega Tu mundo se ve invadido de un infinito dolor Y dicen que cuando ese sueño les lleva El vacío se apodera Y tú le sigues viendo en cada rincón Todo lo que dicen es verdad Todo lo que dicen es verdad Todo lo que dicen es verdad Todo, todo es verdad Ya sé que no te hace falta nada Absolutamente nada Pues vives en Navarra Mejor que de vacaciones Y así tú lo posteas En Navarra Diversidad Pa' que yo vea Lo que tú posteas Si, pa' que yo vea Y no me lo pierda ¡Guau!